¿Qué me perdí en Las Santísimas? ¿Qué pasó acá? Estamos haciendo un allanamiento en esta casa. ¿Y eso por qué? Vamos a detener a un sospechoso. ¿Y el niño que está aquí, dónde está? ¿Cuál niño? Pues mi nieto, ¿dónde lo tienen? Qué pena, señora, pero no sé de cuál niño me está hablando. ¿Y entonces con quién tengo que hablar? Ni siquiera hable con mi teniente que está allá arriba. De pronto ella le puede dar información sobre el niño. Gracias. Gracias. No, pero ¿qué tal? Si así es, el servicio público, ¿cómo lo atienden a uno? ¿Pero qué tal si estoy preguntando eso por mi nieto? ¿Usted le piensa aceptar la propuesta a mi mamá? Debería, ¿no? Al fin y al cabo al lado suyo no estoy más que perdiendo mi tiempo. Pues sí, también es cierto, ¿no? Acéptele la propuesta a mi mamá. No pierda esa oportunidad. ¿Me está dando permiso? Yo no sé cuál fue la oferta que le hizo mi mamá. Pero conociéndola como la conozco, sé que debió ser mucha plata. Y conociéndola a usted como hasta ahora lo he podido conocer, también sé que en la vida usted va a volver a ver tanta plata juntada. Jefe de pacotilla. ¿A la orden? Buenas tardes. Sí. ¿Estoy buscando a Jorge? No, no, él no está. ¿Quién lo busca? Carmen Pulido. Estuve revisando el proceso de sucesión. Ajá. Tú tienes que devolver la plata de los cuadros lo más pronto posible. Hoy mismo la voy a devolver, Camilo. Pero por favor, arregla ese problema, te lo ruego. Tienes que hacer eso inmediatamente. Ay, ¿me tengo que preocupar más de lo que estoy? Esperemos que no, pero si Enriqueta te quiere fregar, en este momento tiene la oportunidad perfecta. Sí, eso ya lo sé. Bueno, mi amor, entonces por favor devuelve esa plata, ¿sí? Te puede meter a la cárcel por robo. Es que en este momento tiene todo, absolutamente todo, para fregarte la vida. Te lo ruego, mi amor. ¿Así que usted es Carmen Pulido? Sí, señora, mucho gusto. ¿Desde hace cuánto usted la amante de mi marido? ¿Su marido? Ah, es que no me he presentado. Yo soy Laura de Pinzón. Señora, yo... Yo no sabía. Le juro que no tenía ni idea. Pues sí, Jorge tiene esposa, y tiene una familia, y tiene hijos. No, él nunca me dijo. Él nunca me dijo que era casado, él nunca me dijo que tuviera hijos. Discúlpeme, yo... Pues yo se lo estoy diciendo ahora. Señora Elvia. ¡Voy! Ay, don Chucho, ¿qué más? ¿Y eso que hace por acá, quiere seguir? No, no, señora. Me volé cinco minuticos del negocio para venir a traerles las noticias, no sé si buenas o malas. ¿Y eso qué fue? ¿Usted se acuerda del toche, con pinche ese del Giovanni? Uy, sí. Pasó por el negocio y... y me contó que al Giovanni lo mataron anoche en la cárcel. Ay, no me diga. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Giovanni. Giovanni tuvo un problema y... su papá murió. ¿Qué? Pero si él estaba en la cárcel. Sí, mi amor. Esto yo... no lo entiendo. Me acaban de decir que parece que tuvo un problema, lo llevaron al hospital y trataron de salvarlo, pero... pero no pudieron hacer nada. ¿Pero quién hirió? ¿Qué pasó? No sé, mi amor. Yo quisiera saber, pero no sé. Lo siento mucho. Yo quería verlo. Yo sé, mi amor. Las Santísimas. Lunes a viernes, 8 p.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas. Los Selena. Hora de博CK. Gracias.